Y con esto nos vamos viejito Algunos me dicen capital Porque navegó en cualquier lugar Me tendió a la piloteada Así sea por tierra o por mar Al aire también me gusta andar Pegando la piloteada Con la gorra siempre me verán Y al estilo de Pablo Escobar Siempre con la libretita A veces ando por Culiacán Por el malecón me gusta andar Pegando la vuestecita La verdad no me gustó estudiar Pero siempre quise progresar Y le hice caso a mis sueños Unas disculpas pa' mis papás Título yo no les pude dar Más de casa y carro nuevo ¡Suscríbete! 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 Tranquilito a veces me verán ¡Suscríbete! 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 Con los de la Guardia Nacional Estatal Casco Negro Tengo Tengo un plan de otros Tengo canchita canalmar Tengo un rubicón para aduñar Y mi carlet colecciono Fortunas, Mercedes, AMG La cuadrada que es 63 Y mis reyes para el lodo Pa' agarrar la vía del capitán Porque tenemos que trabajar Después nos damos la vuelta Por ahí se miró pasar la rama Zumbando por todo Culiacán Color blanco, cuatro puertas Por ahí se miró pasar la vía del capitán ¡Gracias! ¡Gracias!